En el barrio Portal de Nazaret, aquí se realiza una actividad precisamente con la mascota. Para la información me acompaña la concejal de la Ciudad de Florencia, Heidi Cerquera, a quien la vamos a preguntar en qué consiste esta jornada y hasta cuándo va. Bienvenida y cuéntanos un poco, concejal. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Esta es una jornada de bienestar animal que estamos desarrollando en el marco también de la conmemoración del Día Mundial del Perro, que es el próximo 21 de julio. Entonces, este programa lo desarrollamos desde hace dos años, atendiendo totalmente gratis animales en situación de abandono que están a cargo de rescatistas o sencillamente de personas de bajos recursos, especialmente en barrios donde existe mayor foco de abandono. Lo que ofertamos dentro de esta jornada de bienestar animal son vacunación antirrábica, desparasitación, valoración médica y además los inscribimos totalmente gratis en nuestro programa Esterilizar para Salvar, el cual se desarrolla 15 o 20 días después de realizar la jornada de bienestar animal. Con esto vamos a mitigar un problema de salud pública y a su vez aprovechamos el compartir con la comunidad para también recolectar las firmas para el referendo por los animales, que es una iniciativa ciudadana que pretende el que se eliminen las prácticas de crueldad con los animales recogiendo 4 millones de firmas en el país. Entonces, es un trabajo en equipo con todo mi voluntariado. ¿Para cuándo se vuelve a realizar esta actividad y en qué parte de la ciudad? Bueno, estamos, como les indico, focalizando los puntos de mayor abandono de animales o barrios, digamos, con mayor vulnerabilidad. Este es el último barrio de la Comuna Occidental, ya atendimos La Gloria, La Ciudadela, atendimos Troncal de Lacha, faltaba Portal de Nazaret, con esto esperamos atender Portal de Nazaret, Paraíso Amazónico y Portal Amazónico, que son los barrios aledaños, después nos desplazamos para la Comuna Oriental y adicional a ello vamos a atender algunos sectores del área rural donde se nos ha solicitado que lleguemos con los programas de bienestar animal. ¿Hay un aproximado de animales que atendido con estas jornadas? Hemos atendido en las jornadas de bienestar animal, atendemos por cada jornada más de 100 o 200 animales. Desde hace dos años que estamos realizando las jornadas, hemos atendido a más de 2.000 animales, pero esterilizados son hasta la fecha 968 animales. De esos 968, la meta que nos hemos fijado para la vigencia 2023 es llegar a la meta de 2.000 animales esterilizados totalmente gratis para de esta manera resolver un problema de salud pública y que en un término de aproximadamente 6 meses dejen de nacer aproximadamente 10.000 animales en la ciudad de Florencia. Muchas gracias a la consejera Alejandra Cerquera, quien da a conocer precisamente sobre esta actividad a realizar con las mascotas en el barrio Portal de Nazaret, en la capital caqueteña.